Con el Manual de Servicios Ciudadanos Digitales, puesto en marcha por Mintic, las personas podrán realizar trámites digitales en línea. Desde el Gobierno Nacional estamos trabajando para transformar la relación que tienen los ciudadanos con el Estado a través del uso de la tecnología. Para lograrlo, hemos creado un proyecto denominado Servicios Ciudadanos Digitales, integrado por Carpeta Ciudadana, Autenticación Electrónica y la Interoperabilidad. Los trámites en línea se hacen con nombre de usuario y contraseña, la cual es otorgada de manera segura y fácil, lo que garantiza la seguridad del servicio. Por medio de estos servicios, los ciudadanos podrán almacenar, compartir la información de su relación con el Estado de manera gratuita, haciendo uso de un mecanismo de identificación ágil y seguro. Adicionalmente, las entidades públicas serán más eficientes gracias al intercambio de información, lo que se traduce en beneficios para los ciudadanos, ya que habrá una disminución de costos y de tiempo para realizar los trámites. Declaración extrajuicio, registro civil, certificación de estudio, diploma y acta de grado, escrituras públicas, entre otros documentos, hacen parte de los servicios en línea que los ciudadanos podrán realizar. Actualmente tenemos disponibles los manuales de los servicios ciudadanos digitales en nuestro sitio web. Invitamos a todos los interesados a consultarlos y compartirnos sus opiniones. Gracias a estos servicios, se disminuirá la posibilidad de pérdida de los documentos. Además, se reduce los costos de desplazamiento y se ahorra tiempo y dinero. Estamos recibiendo comentarios hasta el próximo 24 de septiembre del presente año.